Un menos Un menos Un menos Le pone Le pone Le pone Le pone Sacas uno con mas Si, una con mas, una con menos Primero tienes que multiplicar este por este Osea, antes de hacer esta suma Tienes que hacer esto. Lo mismo, se hago esto y después esto. No, ya lo voy a dejar. Al domino la torre de eso, pinche moro. Es más fácil que hagas primero esto.